El personal de la Cruz Roja Mexicana de la Delegación Oaxaca participó en el simulacro nacional que se llevó a cabo este 19 de septiembre en punto de las 11 horas. Como parte de sus protocolos, unidades de ambulancia realizaron un recorrido por diferentes calles de la ciudad para supervisar y atender escenarios de emergencia. Nosotros formamos parte de los servicios auxiliares de las autoridades tanto estatales, municipales y federales. Dentro de este ámbito de trabajo y de colaboración, nuestro trabajo es de manera inmediata brindar el auxilio a la ciudadanía. Pero previo a esto, nosotros también contamos con procedimientos, protocolos de coordinación que nos ayudan a hacer un trabajo de manera coordinada con todas estas autoridades. Una vez que se llegue a suscitar un incidente en la ciudad de Oaxaca o en el estado de Oaxaca, primeramente es revisar que nuestras instalaciones, nuestro personal, infraestructura, así como todo el equipo móvil, esté en óptimas condiciones para iniciar un buen servicio y de dar el servicio que la ciudadanía representa o requiere en ese momento. Fausto Martínez, técnico en urgencias médicas, comentó que los simulacros son ejercicios de prevención que ayudan a la población a realizar planes de acción inmediata ante siniestros como los sismos y terremotos. Estos ejercicios favorecen a salvaguardar la vida e integridad de miles de personas. Una vez que esto sucede, tenemos que priorizar los servicios. Obviamente nuestras ambulancias con el personal a bordo inicia un recorrido al interior de la ciudad de Oaxaca. Esto con la finalidad de identificar algunos puntos claves, como son los servicios estratégicos, es decir, que los hospitales se encuentren en capacidad y en condiciones de empezar a recibir pacientes si es que fuese necesario que nosotros traslademos a sus pacientes. De la misma manera, a nivel estatal, contamos también con delegaciones en el interior del Estado y de manera inmediata se establece un protocolo de comunicación con nuestras delegaciones en cada una de las regiones. Esto con la finalidad de saber cuál ha sido la situación, de qué manera se ha sentido el movimiento y cuáles son las posibles afectaciones inmediatas que pudieran tener nuestras delegaciones. Como parte del protocolo que implementa la Cruz Roja Mexicana, se brinda atención y primeros auxilios, así como traslados a personas que se encuentran en situaciones de riesgo al ocurrir un desastre natural de gran magnitud, como los terremotos suscitados en el año del 2017. Ok, bien, nuestro protocolo es el que tenemos ya establecido. Una vez que se tocan las alertas sísmicas, el personal, tanto de Hospital de Cruz Roja como de las diferentes delegaciones, incluyendo el área de ambulancias, tiene que resguardarse en los puntos de reunión, en los puntos que ya se les han indicado en dónde se van a concentrar. Y una vez que esto sucede, el personal empieza a monitorear todo lo que es el Estado a través de nuestras delegaciones regionales. Y una vez que están haciendo este monitoreo de manera simultánea, el personal operativo inicia con recorridos dentro de la ciudad. De igual manera, nuestro coordinador de lo que es el área de socorros toma parte primordial de lo que es junto con nuestra delegada, en lo que es el Consejo Estatal de Protección Civil, en donde se reúnen todas las autoridades, tanto estatales, federales, municipales, para hacer la toma de decisiones, hacer la primera evaluación de daños de manera inmediata, preventiva, y sobre eso empezar a destinar los recursos a donde fuese necesario. Informo para Noti13, Alexandra Hernández.